So, ahora sí, Corillo, vamos a hablar un momentito de lo que es este topiquito que está sucediendo right now, break it new right now, y es que aparentemente Kendo Caponi acaba de enviar unos fuletazos para lo que podemos entender que es Fabrián Eli, incluso hasta Anuel. Como todos saben, ahora mismo Anuel y Fabrián se encuentran atravesando problemas legales, ya que Fabrián demanda a Anuel por supuestamente haberlo sacado, haberlo bloqueado de las cuentas de la compañía. Anuel en sus declaraciones alega que supuestamente había un mal manejo de las cuentas bancarias del dinero de Anuel y acusa a Fabrián de haberle robado dinero. Incluso en lo que fue el tema de la AA, vimos que Anuel estuvo tirando un par de balitas locas cuando dice lo de por lo que me robaste, te compraste un par de mansiones. Y tira la vuelta también de lo del abogado, me dice que se robaron todos mis millones, pero mientras me lo dice, se gíe, me dice que llegaron otros 15 millones. Que como dije durante la reacción, más allá de la situación que está teniendo Anuel con Fabrián, esto también tiene que ver con la noticia que estuvimos viendo hace unas semanas, hace unos meses, de lo que fue el network de YouTube, las personas esas que habrían abierto un network de YouTube y estaban cobrando los temas al nombre de los artistas ilegalmente. No tan solo fue Anuel quien recibió fuletazos de esa vuelta, fueron varios artistas. Cuando él mencionó eso en la canción, como les dije durante la reacción, sentía que él hablaba un poco más de esa situación también. Pero también le manda su fuletazo a lo que es Fabrián, esta semana también se reporta que basado en los problemas legales que está teniendo Anuel y Fabrián, tuvieron que prácticamente dejar el equipo o buscar nueva administración para el equipo de baloncesto que estaban manejando en Puerto Rico, los capitanes de Arecibo, eso ha sido mucho la noticia que se ha estado dando sobre esta situación de Anuel y Fabrián, incluso nunca habíamos visto a Kendo hablar sobre esto. Entonces, Kendo hace una publicación donde calienta la vuelta, aquí tenemos el post, y en el post Kendo dice, Mañana voy a hacer un live donde voy a hablar todas las porquerías que me están haciendo, la razón por la cual no he podido sacar música hace casi ya dos años. Voy a hablar quién me robó todo mi dinero, aquí en la disquera Sony Music le dio todo mi dinero y me lo robó. Fabrián, Eli, amárrate los gavetes que vamos para encima, que voy a destapar todas las porquerías que me han hecho. Ad Anuel, y sin cojones me tiene, yo no me quedo callado un día más, vamos para encima ya. Como todos saben, Anuel luego de que saliera de prisión, se une a la compañía real hasta la muerte. Es Fabrián quien consigue negociar un contrato millonario para Kendo con la Sony. Desde ese tiempo todos estábamos a especulación, incluso yo soy de los que aquí también he mandado fuego con que Kendo, bebito, necesitamos música. ¿La música para cuándo? So, aparentemente, al momento en que estamos grabando esto, viernes, mañana, sábado, Kendo va a estar haciendo un live donde de seguro va a estar hablando toda esta vuelta, pero quería reportarme con el combo aquí y darle un poco de lo que es mi opinión sobre este asunto. Es interesante, me interesa bastante ver qué son las cosas que va a estar diciendo Kendo, porque entonces ya sería la segunda persona que está haciendo unas acusaciones directas contra Fabrián, Eli. Cuando sucede la situación de Anuel, muchos de nosotros, me incluyo, diablo, no veíanos eso venir, ya que todos sabemos la historia de lo que es Fabrián y Anuel, cómo él lo ayudó, mientras Anuel estaba en la prisión, le preparó lo que era la campaña para el dicto cuando saliera. Eso no se sabe realmente qué es lo que está sucediendo ahora. Me es interesante de que ahora Kendo también esté haciendo estos tipos de alegaciones. Al final del día está la versión de Kendo, la versión de Anuel, la versión de Fabrián y la verdad. Y lamentablemente, en cuestión de lo de Anuel y Fabrián, esto se va a tener que probar en una corte. Si no es que llegan a un acuerdo, para no seguir con ese proceso legal, ellos van a tener que probar en la corte. Y como les estaba comentando cuando explotó esta noticia, cuando suceda eso, ahí es donde vamos a ver los récords públicos de las cosas que se están alegando. Pero ahora mismo, ahora mismo simplemente podemos hacerla, podemos asumir, yo puedo asumir que es por esto, yo puedo asumir que este tiene la razón, puedo asumir que el otro tiene la razón, pero hasta que no salgan las pruebas, que ahí uno vea cuáles eran los acuerdos, cuáles eran los porcientos que se supone que se estaban dividiendo entre Anuel y Fabrián. En el caso de lo de Kendo, cómo era el contrato, cómo estaba eso estructurado. No sé si es que de repente mañana Kendo vaya a enseñar el contrato o hablar de exactamente cuál es el acuerdo que existe dentro de ese contrato y por qué él dice que Fabrián le está robando el dinero o le robó el dinero. No sé, todas esas cosas están por saberse pronto. Simplemente que esto acaba de suceder right now, estoy en vivo con el combo en IG. Si es que llego a subirle esto en YouTube y obviamente lo estás viendo ahí, no olvides reportarte en la cajita de los comentarios y déjame saber. ¿Qué te parece esto? Ahora que hay dos personas acusando a Fabrián de lo mismo, ¿hay gato encerrado ahí? ¿O es que simplemente hay unos acuerdos que tanto Anuel como Kendo no han entendido a nivel de lo que es ciertos negocios que se hicieron? No sé, déjame saber tú en la cajita de los comentarios. Como siempre, si te disfrutas el contenido, no olvides regalarme el like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones. En el caso de estos contenidos verticales, siempre los estamos grabando en Instagram. Link en la descripción de este video, pero por si acaso, todas mis redes son Mundo Tailón y yo sigo en el indirecto más duro del género urbano. Ya, reina.